Este martes, pacientes con diabetes se manifestaron en el Hospital Regional de Ciudad del Este por la falta de insulina. Los afectados alegan que hace 30 días el hospital no recibe el medicamento, lo que ocasiona el abandono del tratamiento de muchos de los pacientes. Igualmente, denunciaron la mala condición en la que aguardan la atención médica desde la madrugada, sin sillas en los pasillos. Hoy día, hace un mes que está faltando y es muy caro. No pueden seguir costeando, los pacientes descompensan todo, están entrando en urgencia, donde también no encuentran camas. Muchas veces el diabetólogo también carece en la urgencia y esos motivos es lo que le motivaron a toda esta gente de venir hoy acá a exigir al gobierno. Nosotros le invitamos al doctor Borba que venga a sentarse acá como nosotros a atenderle a miles de pacientes día a día, a miles de personas que vienen a llorar sus necesidades. La desesperación que nosotros pasamos acá, la falta, es lo que queremos que vean los directivos de allá arriba, no nuestro director de acá. Los pacientes indignados ante esta situación piden a las autoridades mayor apoyo al nosocomio que recibe a miles de pacientes al día. Y eso es imposible, no se puede más. Hay gente que viene a las 3 de la mañana, que viene de todos lados y necesitamos especialmente medicamentos y mejor atención. Hasta inclusive, digo más, necesitamos un hospital nuevo. Este está por caer a pedazos este hospital. Ustedes salgan por ahí con su cámara y vean, yo estaba mirando el techo, que se estaba cayendo a pedazos y esto no nos puede más. Nosotros no nos invitamos a pedir una a pedazos y tal cosa, tal cosa, tal cosa, pero donde ellos hay es muy grave, es muy grave, es muy grave, es muy grave. ¿Por qué? Porque ni pensamos en los programas diabéticos no cumplimos los días, mucho menos con los gobiernos. Nunca nos falta a Orelas para poner más criminales que son los gobiernos anteriores. A Orelas se reclamó, a Orelas, se nos llevó a su favor. Gracias por ver el video.